Bóder sigue su lucha para que el equipo siga con fuerza los pocos encuentros que faltan para terminar esta primera temporada en el fútbol colombiano. Ya es una recta de finales, primero porque nos faltan seis puntos para la clasificación y lo que hay en casa tenemos que asegurarlo. Entonces va a ser una final importante, es un partido determinante para nosotros, para todas las aspiraciones que tenemos, de clasificación, tema de promedio en cuanto al descenso. Indiscutiblemente ha provocado una racha de victorias en el estadio Daniel Villazapata, a lo que espera esta tarde canten el grito de victoria. Se viene este compromiso como te digo y es estar al 100% y enfocados en poder conseguir o hacer el mejor de los partidos para conseguir un buen triunfo. Los aurinegros se enfrentarán a las águilas doradas y la afición de la máquina amarilla preparada para destacar el juego en casa. Bueno, esperamos que la gente nos acompañe al Daniel Villazapata, es un lindo compromiso y amerita tener un escenario propicio, con que la gente llegue a alentar, que la gente vaya al estadio a hacerle fuerza a Alianza Petrolera y los esperamos, los esperamos todos el sábado en el Daniel Villazapata. Esta fecha seguirá siendo significativa para el cuadro aurinegro, ya que mostrará su calidad de juego en tierras petroleras.